¿Qué es InterSosfor? InterSosfor es una red de empresarios de la industria de software y servicios relacionados. Nació en el 2004 como una iniciativa de los empresarios antioqueños de explorar oportunidades de asociatividad, innovación y emprendimiento. Actualmente contamos con 20 empresas asociadas que representan aproximadamente el 80% de la generación de empleo y de la facturación del sector en la región. Entre las fortalezas encontramos nuestras empresas facturan alrededor de 150 millones de dólares anuales, generamos alrededor de 4.000 empleos directos, tenemos grandes fortalezas en fábricas de software, en empresas de calidad de software, en outsourcing de servicios relacionados también con la industria de software y básicamente el gran potencial que tenemos igualmente es el talento humano. El talento humano es quien da competitividad a nuestra industria y de allí la iniciativa que queremos desarrollar al interior de la corporación. Entre los servicios que encontramos en la corporación tenemos el desarrollo de software a la medida, aseguramiento de calidad y software testing, servicios de soporte de IT, de consultoría de negocios, outsourcing de sistemas de información, sistemas de migración y calidad de datos, soporte y mantenimiento de software, capacitación y entrenamiento, servicios de contenidos digitales e incubación de base tecnológica, teniendo en cuenta de que uno de los promotores y fundadores de la corporación ha sido CREAMI. Atendemos todos los sectores de la industria, como son el sector financiero, gobierno, comunicaciones, el de energía, turismo, teniendo en cuenta también las grandes vocaciones que tiene la región y eso le ha permitido a nuestros empresarios ir creciendo, posicionándose a nivel local, a nivel nacional y también han podido incursionar con éxito en otros mercados internacionales donde las especializaciones que han logrado desarrollar la llevan a servicios de esos otros mercados. Nuestro modelo de negocio de acompañamiento hacia nuestros empresarios es muy sencillo, sumamos las capacidades que encontramos en nuestra red de empresarios para llevarlo a los mercados que demandan de esas soluciones de alto valor agregado y nuestro modelo asociativo consiste en darles representación sectorial, trabajo en todos los espacios de fortalecimiento y desarrollo de la industria de software ITI, promoción de proyectos donde atacamos desarrollo de capacidades empresariales para que nuestras empresas sean más competitivas y la promoción de negocios. En esta última, en la promoción de negocios, es donde estamos explorando esa oportunidad de fortalecer el talento humano. InterSospar hoy, con el apoyo de sus empresarios y con el acompañamiento de Créame, inicia un nuevo proceso de emprendimiento para desarrollar y crear un centro de formación y de entrenamiento en tecnologías de información y comunicaciones. Esto con el ánimo de fortalecer las competencias del talento humano del sector y llevar a nuestras empresas a que sean más competitivas. Esperamos a través de ese centro de formación presentar un portafolio de productos y de servicios acordes a las necesidades de la industria y que el tiempo de entrenamiento que tienen los jóvenes de ese sector en la industria sea menor y puedan llevar a nuestras empresas a esos otros mercados que están demandando de servicios en software y tecnologías de información. Iniciamos este proceso con toda la expectativa y con toda la total certeza de que será de gran apoyo para el sector, de que será un gran apoyo para la región y para el país en su apuesta de llevar ese sector de software y tecnologías de información a un sector de clase mundial. Gracias. 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 Gracias.